Vámonos con ese tema que nos dice la música del señor Henry Viol y un clásico de la salsa Ese tema va dedicado a los cultos de baile Vamos a abrir Dice Dice Vamos a calentar motores, saludos y bienvenidas para toda la organización Calaveras La gente de El Piñón de los Daños ya nos acompaña en este programa Así que vamos a calentar motores, abrimos con ese clásico Zúmbale Y dice Sabroso Dice Muchachita Con su cuadro Zúmbale Proyecto Zúmbale Peñando los baños El Gorila El Partido La gente de El Campamento 12 de Octubre Con su peinado Y maquillaje Se lo hizo en el salón Su vestido de ladrón El Grupo Zúmbale El Salcedito El Salcedito El Grupo Zúmbale Club Traviaso El Ale Zúmbale El Chato Marco Nietzsche Llegó Llegó a la banda de la ermita a Zaragoza Ese Robiglote Unos petacas Llegó El Salcedito El Salcedito El Salcedito Zumba, 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 neta, neta, neta Zumba, 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 z ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!